Un primer tiempo que lo tenían, habían jugado un poco mejor, teniendo la pelota y no suena el tiempo rarísimo. Hoy dijimos que son las transmisiones muy raras. Sí, la verdad que yo digo también que influyó mucho el estado de la cancha, el calor. Yo creo que por ahí nosotros en el primer tiempo logramos manejar un poco, llevarlo al partido donde nosotros queríamos. En el segundo tiempo, por ahí el segundo gol nos desordenó un poco. Yo creo que también los fallos arbitrales, lamentablemente, todos fueron a favor del local. Por ahí uno, te da una impotencia terrible estar del lado este de afuera de la cancha y no poder ayudar a los chicos, ni siquiera con algo de voluntad. Estas cosas a mí, la verdad que ya me vienen llenando, ya me vienen poniendo medio histérico en este sentido, porque yo no entiendo por qué los árbitros actúan de esa forma, por qué trabajan así. Ellos tendrían que venir, ser impaciales y que ganen mejor. Unión Santiago yo no creo que necesite tanto de los árbitros para ganar un partido de fútbol. Pero bueno, esto sigue. Nos quedan 90 minutos allá en Catamarca y yo creo que nosotros lo podemos revertir. Más allá de las expulsiones, nos expulsó un jugador en el banco de suplentes. Son cosas que lamentablemente quizás el nerviosismo nuestro también nos llevó a eso, al desorden. Pero bueno, ya está, ya está, este partido pasó. Pero estamos a 90 minutos de dar vuelta a la serie. Yo creo que nosotros lo podemos hacer. Hoy en el segundo tiempo por ahí nos olvidamos un poquito del trabajo que veníamos haciendo, de jugar al fútbol, de no entrar tanto en roce, de no trabajar, no querer discutir con el árbitro y esas cosas. Por ahí yo creo que eso nos llevaron un poco de desorden y bueno, ellos aprovecharon el momento y bueno, pudieron convertir. Yo creo que ese penal fue un penal muy inventado. Yo la verdad que no, la verdad que me disgusta mucho hablar de estas cosas. Pero bueno, ya está, se dio así. Ahora tenemos que esperar el partido de vuelta. Y como te digo, tengo toda la fe puesta en mis jugadores que lo podemos dar vuelta. Bueno, Turco, tres bajas sencillos, ¿no? Tres titulares no se puede tener en la vuelta. Sí, sí, pero bueno, ya está. Como te dije, las cosas se dan así y por algo se dan. Yo creo que los jugadores que están afuera lo pueden hacer bien. Yo creo que Unión Santiago no es un equipo al que no se le pueda ganar. Yo creo que en un partido que de paridad arbitral nosotros podemos ganarle el partido, podemos dar vuelta a la serie. Estoy muy tranquilo porque tenemos una semana larga por delante para trabajar, mejorar a los chicos. Hoy fue un partido muy desgastante, muy físico, el sol incluyó muchísimo, el calor. Así que bueno, como te digo, a preparar lo que viene y bueno, confiar en que podemos dar vuelta a la serie. Muchas gracias. Gracias a vos. Primer set, venta de indumentaria y accesorios deportivos. La mejor relación precio y calidad en sus tres direcciones. Sarmiento 721 y Avenida Recalde 2106. Shopping terminal local 22. Tenemos lo más variado en accesorios y ropa para la práctica deportiva. Pasa por primer set. No importa el deporte que elijas, todo lo encontrarás en primer set. Recibimos todas las tarjetas. Promo día de ensueño, descuento por cantidad. Seguenos en Facebook e Instagram. Primer set te acompaña en el deporte. Bueno, clarito.